Aleksa, ponme un poco de tecno. Aquí tienes música tecno que espero que te guste, en Amazon Music. Bueno, no es tan buena como la que la he puesto. Antes me la he puesto mejor. Bueno, vamos a silenciar esto un poco. Básicamente, este vídeo es para anunciaros que esta noche, martes, creo que es 27, creo que es 27, 27 de febrero, pues esta noche, martes, a las 10 y media aproximadamente, vamos a hacer un directo en el canal de Twitch del Iván, Trail and Play 2, ¿vale? Trail and Play 2, ¿vale? Tema, no voy a decir tacos, ni idea, ¿vale? Ya veremos, veremos por dónde salimos, ¿vale? Pero bueno, ahí os esperamos a todos, estáis todos invitados, invitados, ¿vale? Trail and Play 2, esta noche, a las 10 y media, 27 de febrero, martes, ¿vale? Hasta luego, os esperamos, os dejaré en la descripción, en la descripción no, os lo voy a dejar en los comentarios, que es mejor, en los comentarios, os voy a dejar el enlace, para que solo pichando ahí, entréis a Twitch, ¿vale? Canal, eh, Trail and Play 2 en Twitch, plataforma Twitch, la podéis ver desde el móvil, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias!